¿Están listos? ¿Están listos? Hasta Nebraska, este bonito baile. Ahora sí, todos vamos marcando el paso en su lugar. Tú solo, tú solo. Todos vamos marcando el paso en su lugar. Con la mano en alto. Con la mano en alto. Con la mano en alto. Ya no me ha habido de fin y dente cuando mandas a tu serpa yo soy de rosa Y me puse, como de qué me puse mi bolito, venga y fíjate Me da con ella, me puse aprende a tu serpa yo soy de rosa Y cuando mandas a tu serpa yo soy de rosa Y me puse mi bolito, me puse mi bolito Si que vamos a tener un tiempo, te mantendré asunto. En cambio, se lo hace que me ricordó. Hoy me quito el brazo que me sentí lo dije si me siento y estoy para eso de lo menos. Soy feliz porque lo que pasa es que hayas emociones que nos ven a salir. No hay parar un daño. Sabre a vivir en mi gente cuando pasen. Soy feliz, pero eso es lo mejor. Sí me confió, bye, bye, bye. Hoy me dico, bye, bye! Hoy me dico, bye. Hoy me dico, bye. Hoy me dico, bye, bye. Hoy me dico, bye. Sí me dico, bye. Lo que nos sorprende es que nuestros sueños Después de que los sueños Viene el incendio ¡Ah! ¡Sí! Después de un pequeño simbolario Viene el incendio ¡Ah! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido!